Miércoles. Miércoles de alimentos, ¿no doctora? Y vamos a hablar del color de las frutas, de los alimentos. Claro que sí, porque eso es un tema que va más allá de la apariencia de todas las frutas y de los vegetales. Muy buenos días. Miren, una alimentación rica en colores no solo es más atractiva en la presentación, sino más sana y equilibrada. Les cuento que el color de una fruta o de una verdura nos habla de la presencia de ciertas sustancias naturales con propiedades beneficiosas para la prevención e incluso la ayuda en el control de algunas enfermedades. Recomendaciones de la medicina natural. Las sustancias que les dan el color a los alimentos tienen propiedades nutricionales y medicinales que benefician a todos los órganos y sistemas del cuerpo. Los alimentos rojos son ideales para el corazón, ricos en licopenos y flavonoides, sustancias con gran efecto antioxidante, protegen el sistema cardiovascular y muy recomendados para personas que presentan hipertensión arterial y arteriosclerosis. Los alimentos de color morado que contienen unas sustancias llamadas antocianinas favorecen la visión, las vías urinarias, tienen efecto calmante, relajante y son útiles en el tratamiento de alergias. También tenemos los de color amarillo y naranja. La vitamina A nos ayuda para la visión nocturna, la pigmentación de la piel y de igual forma tiene acción antioxidante y anticancerígena. Por su parte, los de color verde son alimentos depurativos y desintoxicantes. Su consumo frecuente mejora en especial el funcionamiento del hígado y la vesícula biliar. Existe otro grupo de alimentos de color oscuro que poseen propiedades energéticas, estimulantes y ricos en aceites esenciales. Ayudan a regular el sistema neurológico y digestivo como son el anís, la canela, el clavo, el cacao, la linaza, la chía, las lentejas, la pimienta, ciruelas y uvas pasas. Y los alimentos de color blanco como los champiñones, el ajonjolí, la pimienta blanca, el jengibre, la cebolla y el ajo, entre otros, tienen propiedades antibióticas, espectorantes y diuréticas que fortalecen los pulmones, el colon y el sistema circulatorio. Por último, tenga presente que una alimentación sana debe ser variada y equilibrada en proporciones y combinaciones adecuadas de todos los grupos de los alimentos. Se aconseja además a diario incluir abundante cantidad de alimentos frescos, crudos, en lo posible de origen orgánico, que sean de diversos sabores, aromas, texturas y colores.